Bueno, efectivamente, Karina, tal como tú dices, estas tormentosas últimas horas que está viviendo Carolina Ardoain Pampita ha venido a Chile, salvada por la campana, como dice el dicho, para evitar todo el enrollo judicial que tiene a estas alturas su ex, Roberto García Moritán, por un eventual allanamiento en la casa que ambos comparten. Y este viaje le viene como anillo al dedo a Carolina. ¿Qué fue hacer, Maxi? ¿Qué fue hacer, sabes? ¿Alguna campaña? ¿Algún programa? Bueno, Carolina está en este momento, yo estoy hablando con Karina a la tarde y Pampita está haciendo la prueba de vestuario para realizar una campaña primavera-verano, comienza ya el verano en el hemisferio, y Carolina será el rostro de la campaña primavera-verano de Falabella junto a Cecilia Polopo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué duro! ¡Qué duro! Maxi, te puedo preguntar algo, no sé, en Chile, qué se dice con respecto a algo que explotó aquí en la Argentina, más allá de la separación de Pampita-Moritán, y es la relación Pampita-Vicunia. ¿Qué se dice en Chile con respecto a eso? ¿Cómo está esa relación? ¿Qué tienen ustedes? Bueno, se dicen varias cosas, partamos por la base de que yo, en los contactos anteriores que he tenido con ustedes y con otros programas, siempre he dejado muy en claro que Carolina Arduain es muy querida en Chile, a diferencia de la China Suárez, que siempre fue una relación más fría, más distante con nosotros como país, pero Carolina Arduain hizo cosas importantes acá en la televisión, tuvo participación en canales muy importantes, y de hecho su última participación en el verano del 2020, haciendo backstage para el Festival de Viñas, fue muy, muy bien aceptado por el público. Pero pará, Maxi, no te me vayas. Acá dicen que hay relación de nuevo, que se encuentran de madrugada, de horario. Habría relación. ¿Qué dicen allá en Chile? Bueno, yo lo único que les puedo asegurar con certeza al público que ve a esta hora, Karina, es que Carolina Arduain se va a apuntar en las próximas horas, porque el itinerario es el siguiente. Hoy día Carolina está haciendo pruebas de vestuario para esta campaña de primer verano con Falabella, que lamentablemente ya no está en Argentina, pero ya está muy vigente acá. Mañana tiene la grabación, que va a ser una jornada bien extensa, solamente por la jornada de mañana miércoles. Y antes de viajar al sudeste asiático, Carolina Arduain, adivinen con quién se va a apuntar a recordar el pasado. ¿Quieren que les cuente con quién se va a apuntar? En exclusiva para Karina a la tarde, se va a apuntar con Isabel Lupo, la abuela de sus nietos. Muy bien. Una señora espléndida, una señora hermosísima, divinísima. Yo no quiero sembrar mi cordia, pero recordemos que la señora espléndida dudó mucho de Pampita, hasta que finalmente la sembró. No, pero... Y la china no la podía mirar. Pero no importa. En este gallito que había, entre la china y Pampita, Pampita salió ganadora, se llevó el galardón, y es la favorita de la ex, de su exsuegra, y tiene una relación muy fluida. Cuando Carolina Arduain, esto lo sé, una fuente muy cercana, que me lo acaba de confirmar en exclusiva para ustedes, Carolina Arduain, Pampita, cuando está devastada, cuando está problemada, llama constantemente, o se llaman con su exsuegra, con Isabel Luco, quien la consuela, y esta no va a ser la excepción. Así que, podemos ver que Carolina Arduain está muy cómoda en Chile, y viene a pasar las penas como siempre. Siempre termina en Chile pasando las penas. Vicuña, Maxi, Vicuña no está allá, porque supuestamente, lo que yo tengo entendido, que Vicuña, porque esta campaña ya la habían hecho juntos el año pasado. Sí, exacto. El año pasado ya habían hecho esta campaña, y según lo que tengo entendido, Vicuña había viajado, creo que la semana anterior, para hacer también imágenes para esta campaña. No sé si Vicuña está acá, o todavía está allá. Bueno, Benjamín está en Chile todavía, pero, no se sabe si se van a juntar, eso no se los puedo confirmar. Se va a juntar con la de suedra, y no con Vicuña. Pero Maxi, queremos compartir acá con todos los compañeros, con la audiencia, y con vos allá desde Chile, la cobertura de todo lo que sucedió, en el día de ayer, en la casa de Carolina Pampita Arduain. Lo vemos, dale. ¡Gracias! 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 ¡Remate! ¡Bien! ¡Mucho movimiento! Se la llevaban muy rápido a la niña, a la más chiquita de los hijos de Carolina. Todo coincide, pero además vamos más allá como los otros días. Esto está pasando en las últimas horas. Finalmente no se concretó el tan hablado, tan comentado allanamiento. Sin embargo, ser incipiente, eso hay que decirlo. Decían que iba a suceder ayer a las 20.30. Igualmente los allanamientos habitualmente se hacen o al amanecer o antes de que anochezca por protocolo judicial. Es difícil que haya un allanamiento de noche. Pero por otro lado, esta casa está siendo observada porque se habría alquilado por un valor ridículo. Es una casa millonaria en dólares, desde luego, muy costosa en Barrio Parque, que habría transaccionado Roberto García Moritán, lo pongo en potencial, con quien sería uno de sus promotores políticos. Entonces, la justicia está poniendo lupa en estos gastos, en las viviendas de la pareja, una o dos, según se comenta, una o dos viviendas, en los bienes que no son inmuebles, como por ejemplo automóviles, cuáles fueron también la circulación de las cuentas bancarias y las de Moritán con siete personas más. El abogado en la causa penal se pide que se haga una trazabilidad de ese dinero. Tenemos información de último momento. Diego Esteves, ¿de qué se trata? Exacto, Cari. Esa información que tiene que ver con lo que está diciendo Luis, lo que me llega a mí y algo que ha alertado a la justicia, que va a investigar, como dice Luis, no solo a Pampita, porque si bien el denunciado es Moritán, tienen que investigar el patrimonio de todas las personas que rodeaban a Moritán, en primer lugar a su familia, su familia política y también su familia de sangre. Respecto a la familia política, me dicen que esto estaría preocupando a Pampita. Una de las personas que sería investigada y que llama la atención el patrimonio que tiene es Guillermo Arduaín, el hermano de Pampita. Pero es un odontólogo muy bien, muy prestigioso. Sí, pero la justicia no va a discriminar, digamos, si es odontólogo prestigioso. Va a ir y va a ver, bueno, de las personas que rodeaban a Moritán y a su esposa, ¿qué patrimonio tienen? ¡Epa! ¿Cuánto dinero tienen? ¿Qué bienes han comprado en el último tiempo? Ah, esto se pone que... Y te digo que... También que puede justificarlo. Puede haber sorpresas. Si el muchacho es un gran odontólogo, puede justificar sus ingresos. No le saquemos la posibilidad de... Hay que ver el patrimonio... Ricky Viento está llorando 10 pesos. Hay que ver el patrimonio que tiene blanqueado. Yo sigo insistiendo que Pampita no sabía nada de todo. No, eso... Bueno, ojalá... Sí, qué sé yo. Vamos a ver la justicia. Ojalá, ojalá que todo se resuelva. Maxi Fuentes, te agradecemos mucho esta comunicación. Te mandamos un beso muy grande y, por supuesto, hasta nuestra próxima charla. Dale.